Con apenas 16 años de edad, Jared Francisco fue detenido por el delito de robo y daños en la colonia Mirasierra, además de que al encontrarse bajo los efectos de alguna droga, presumía que ya cuenta con antecedentes por otros delitos, y dijo que no se arrepentía de nada, incluso amenazó e insultó a los oficiales de la Policía Municipal. Fue cerca de las 9.30 de la mañana de este viernes cuando entró al Sistema Estatal de Emergencias el reporte del robo en proceso, ya que el propietario del domicilio ubicado en la calle 9, solicitó la ayuda y al lugar acudieron elementos municipales. Cuando vengo y los veo que van corriendo para el monte con las cosas que llevaban, ya cuando llego al monte pues ya hay más cosas ahí. Ya tenían ahí todo. Ya tenían todo ahí juntado. ¿Y qué es lo que hiciste cuando los alcanzaste? No, pues nada más los saqué del monte y le daban a las patrullas, pero no, se da mucho llegar y me traje las cosas para acá, para la casa. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, acudieron al sitio para tomar conocimiento, según informaron el menor detenido podría salir libre, ya que el afectado llevó de regreso sus cosas robadas al domicilio y no hay pruebas que demuestren que el joven es culpable. Efraín Maldonado, RCG Noticias.